Con el objetivo de implementar los servicios de telesalud, personal del Ejército viene intercambiando conocimientos y experiencia con profesionales del Ministerio de Salud. A través de una visita guiada, visitaron las unidades orgánicas de la Dirección de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud, Dirección de Infosalud, Dirección de Telemedicina y Servicio de Atención Móvil de Urgencias, SAMU. Asimismo conocieron de cerca el trabajo que se viene desarrollando en la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño Breña. Bueno, podemos calificarla de muy gratificante. Ha sido muy enriquecedora esta visita. Hemos podido aprender y conocer cómo es el sistema de salud a través de Mixon. Esperemos ahorita ser en el multiplicador de su institución para poder implementarla de la mejor manera. Agradecemos a la Dirección de Telemedicina por esta visita guiada que nos ha permitido conocer la implementación de la telesalud y replicarlo en nuestra institución del Ejército del Perú. Bueno, hemos recibido la visita del Ejército peruano, personal de salud del primer, segundo y tercer nivel y también del comando directivo que han venido a compartir con nosotros sus experiencias. Y optimizar nuestros servicios de telemedicina, tanto el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, como también en los establecimientos de salud del Ejército. Esto ha sido muy fructífero y esperamos tener otras visitas adicionales y también, claro, ir nosotros con ustedes a aprender con el Ejército peruano. Muchas gracias.